Fijaros que llevo yo años en este oficio, nunca he tenido tan claras dos cosas. Primero, que yo debía estar aquí, primero que yo debía esta mañana acompañaros en este acto y en esta presentación. Y segunda, que qué pereza bajar ahora a la prosa administrativa o a la prosa política para hablaros de un plan. Aquí llega Juan Vicente Herrera, el planificador. Algo tan frío. Pero yo creo que este plan, y os lo agradezco porque algunos de vosotros habéis insistido en ello, tiene corazón. Este plan tiene corazón, este plan tiene alma, este plan tiene sentido. Con este plan nos identificamos y por eso yo creo que, aunque sea un plan, no es un plan más. Yo quiero agradeceros a todos esta mañana vuestra presencia aquí, la de todos y la de todas. Yo quiero agradecer la participación en este acto, lo han enriquecido de quienes en la Mesa Redonda lo han dicho prácticamente todo. Han dicho cosas certeras. Desde el propio diagnóstico, desde el propio análisis, desde el compromiso personal. Abarcando además todos los aspectos, porque aquí había autores, aquí había editores, aquí había libreros, aquí estaba el jefe de nuestros bibliotecarios, a quienes en una biblioteca tan querida por tantas y tantas cosas como esta, para los burgaleses, yo quiero hoy hacer el reconocimiento a su magnífico trabajo, los bibliotecarios y especialmente los bibliotecarios de la administración de Castilla y León. Aquí estaba Antonio Basanta, que nos recordaba a Germán Sánchez Ruy Pérez, otro gran paisano, impulsor de una fundación que es ejemplar en la promoción, en la defensa del libro y de la lectura. Y aquí algo muy importante, había una profesora. Creo que ha sido un acierto que tanto el plan como esta presentación no olvidara esa faceta que nos hace fuertes en Castilla y León. Es una de nuestras fortalezas, la de la enseñanza, la de que los niños se acostumbren a la lectura, no solamente como un instrumento fundamental, de carácter transversal, horizontal en el currículo, sino también a través de ese ejercicio de autonomía de los propios centros en la organización de sus bibliotecas, con el plan de centros. Fijaros, prácticamente todos los centros de enseñanza de la comunidad tienen su propio plan y eso es muy importante. ¿Y sabéis en qué términos es muy importante? Pues en esos resultados, por ejemplo, del informe PISA, que marcan esa fortaleza en la comprensión lectora de nuestros críos. ¿Y qué es una diferencia? Porque les habilita y les prepara para el futuro. ¿Qué decir de la intervención del señor de Celama? Luis Mateo, primero es que hay que quererle, porque es un tipo estupendo, este leonés de la montaña. Hay que quererle por cómo es y también hay que quererle por sus obras. Qué cosas más hermosas hemos leído de él. También de la vieja tradición oral en León, a través del Finlandón, que también es una manera de transmisión de la cultura y también de la tradición. Y Luis Mateo creo que con su palabra, con su poética, con el sentido del humor, con esa maestría, pues se le ha dicho cosas hermosas de lo que significa el libro y lo que significa la lectura. Porque, permitidme partir de ahí, yo estoy aquí por compromiso y estoy aquí por afición. Y estoy aquí porque estoy convencido de la importancia que estos dos capítulos tienen en la preparación, en la habilitación de esa sociedad, de esa comunidad mejor por la que todos luchamos en las cosas y en los menesteres del día a día. Pero aquí hablamos de una categoría. Aquí hablamos, sin duda, y lo han expresado muy bien, especialmente Luis Mateo, de forma muy poética, en primer lugar, por los instrumentos que nos habilitan en nuestro desarrollo, que nos preparan para las exigencias de la sociedad. Que, en definitiva, hacen de la letra escrita un método básico, fundamental, en la sociedad de la información, de la comunicación, de la multimedia, para la transmisión de las ideas y para la comunicación, pero que de la lectura hacen un instrumento básico que nos abra las puertas a esas necesidades de nuestro desarrollo personal, pero también profesional y también, lógicamente, social. Pero es que, en segundo lugar, y creo que coincidimos todos, leer es un placer. Leer te abre a esos mundos, a esas realidades. Leer te permite explicarte a ti mismo, te permite abrir horizontes, te permite sobrevolar la miseria del día a día, las preocupaciones del día a día. Y por eso creo que es tan importante, que también, desde el punto de vista de lo que son las obligaciones públicas y administrativas, pues impulsemos con los instrumentos que, al final, se sufragan con el dinero de todos, pues el impulso de lo que, por otra parte, tiene que ser fundamentalmente un impulso y una aspiración personal. Por eso, este plan tiene unos antecedentes a los cuales también se han referido algunas de las personas que han intervenido, pues que yo creo que estaban bien trazados en su momento. Aquel plan anterior, que yo creo que se orientaba en torno a cuatro ejes, que son los ejes de los que de verdad depende, al final, la culminación de esta aspiración por el libro y por la lectura. Hablamos de la familia, de la lectura en familia, el amor del hogar, de donde nacen todas las cosas buenas. Hablamos, en segundo lugar, de la escuela, que lo proyecta, que lo utiliza, que lo fomenta, ese esfuerzo que están haciendo nuestros profesores, que se esmeran en su formación, en el mantenimiento de los proyectos individuales de cada uno de los centros, en esas ejemplares bibliotecas escolares, que también han sufrido los rigores estos años de la limitación de los presupuestos públicos. Y hablamos de un papel fundamental de intermediación entre el creador y el ciudadano que disfruta y que mejora, que sois los editores, que sois los libreros. Notables gremios, que bien lo decía Álvaro Manso, ese cambio que se ha producido también, el que es de generación de libreros, muy queridos también para todos los burgaleses. Pero ese cambio que os convierte prácticamente en los farmacéuticos de la cultura, de la inteligencia y del placer intelectual del siglo XXI, y que determinan que tus clientes se dirigen a ti, porque saben que estás al día y que has leído las críticas y que has leído una buena parte imposible por la cantidad de novedades que se producen. Esas eran las principales, las cuatro orientaciones del plan anterior. Estaba bien orientado y ese plan ha dado resultados. Qué duda cabe que el nuevo plan también es muy consciente de las contradicciones del momento en el que vivimos. Y las habéis puesto aquí de manifiesto. Una crisis económica que ha incidido mucho en lo que aquí nos trae, pero también un avance insospechado, inesperado, al que no hay que tenerle miedo, siempre que seamos nosotros los que dominemos a las tecnologías, el avance tecnológico. Una crisis económica que ha afectado a todas las áreas, y también, como no, al libro, a la lectura, a la cultura, que ha restringido los presupuestos públicos, pero que ha limitado la capacidad de gasto de los hogares. Paradójicamente, eso ha producido, queridos bibliotecarios, un aumento de la demanda social de lo que vosotros ofrecéis como servicio público, como servicio integrador. Y eso creo que también es importante y también es significativo. Aquí se ha puesto de manifiesto. Castilla y León es una tierra que, en todas las estadísticas, se sitúa en unos niveles medios, razonables, positivos, en la evolución del hábito de lectura y del libro. Es verdad que tenemos algunas circunstancias a las cuales pretende, precisamente, atender de forma específica este plan, que es la realidad de nuestra ruralidad. Una sociedad como la nuestra tiene que dar oportunidades a las personas que viven en el mundo rural. Y ahí las bibliotecas municipales y los servicios de bibliobús, que es una fórmula muy nuestra, están haciendo una labor espléndida. También la propia extensión a todas las zonas y a toda la población de las tecnologías de la información y la comunicación rompe barreras. No hay una brecha. Existe todavía la brecha digital. La población es una población mayor. Las nuevas tecnologías han avanzado a lo largo de estos años. Y es verdad que los jóvenes, fundamentalmente, que están siendo también educados en el uso de las nuevas tecnologías, pues utilizan todos los soportes, la variedad de soportes para la lectura y para la cultura. Y que eso, al mismo tiempo, está repercutiendo en que los índices de compra en las librerías sean, en nuestra comunidad, más bajos que el conjunto de la media. En definitiva, un conjunto de circunstancias que se han tenido en cuenta a la hora de elaborar esta planificación. Un plan que viene respaldado en lo que son sus prioridades, sus acciones, que pasa fundamentalmente por la labor que en materia de promoción de la lectura se realiza desde las bibliotecas escolares y desde las aulas, pero fundamentalmente en esta labor social de apertura de un servicio al conjunto de la sociedad de nuestra red de bibliotecas. Porque, mirad, en Castilla y León tenemos una fortaleza y la fortaleza es ese sistema público de bibliotecas. Estamos hablando de más de 300 bibliotecas, estamos hablando de nueve bibliotecas de titularidad autonómica, que son las antiguas bibliotecas provinciales, con la biblioteca de Castilla y León al frente. Estamos hablando solamente en esas nueve bibliotecas de 300 profesionales, que están haciendo un permanente esfuerzo de formación, de adaptación. Si queremos llenar también, como no, las bibliotecas de la oferta digital, los primeros que, lo mismo que los maestros, deben ponerse al día de esas exigencias, y en algunos casos nos cuesta, porque a las personas adultas nos está costando, sois vosotros. Y, por tanto, esos datos de los cursos de formación orientados dentro de nuestra escuela de función pública a esas capacitaciones a mí me parecen fundamentales. Pero eso está determinando, no lo olvidemos, una situación de Castilla y León en ese servicio público, en esa oferta, pues muy por encima de la media nacional. Y por eso, oye, el número de personas inscritas en las bibliotecas, el número de inscritos activos en las mismas, el número de fondos, el sistema de préstamos, en definitiva, yo creo que todos son avances en los que tenemos que continuar. Hay unos respaldos presupuestarios importantes en ese horizonte de 2016 al año 2020. Creo que estamos hablando en torno a los 76 millones de euros. Es una cifra estimable. Se pueden hacer muchas cosas. Está en muy buenas manos en ese sistema. Y al final, el plan se dirige a lo que nos ha traído aquí. La defensa, la promoción del libro, de la lectura, la atención a las necesidades específicas del mundo rural y de las personas mayores, y también la atención a lo que son esas demandas sociales, fundamentalmente las nuevas generaciones, que hoy exigen esa inmediatez del uso de las tecnologías de la información y de la propia comunicación. Y a partir de ahí, pues son muchas y muy distintas las actuaciones y las medidas. En el papel que me han preparado y que yo he estado trabajando un poquito esta mañana, me destacan ocho líneas distintas de actuación. No quiero cansaros mucho, ni tampoco quiero alargar demasiado mi intervención, pero me parece que es la primera línea, pues enlaza con lo fundamental. Hablamos del fomento de la práctica de la lectura. Y para ello, el plan como buen plan, pues se marca objetivos. Se marca, por ejemplo, el propósito de mejorar en un 10% en el plazo de estos cinco años los indicadores de hábitos de lectura actuales, que como os indico, son unos indicadores muy buenos en aspectos, por ejemplo, como los del préstamo bibliotecario, pero que son manifiestamente mejorables en los índices de compra de libros, o, por qué no, en el placer social de regalar también un libro. Es importante. Se trata esta de la línea de fomento a la práctica de la lectura, de la que mayor financiación tiene en el plan, puesto que, en este caso, incorpora el grueso de los aspectos relacionados con el funcionamiento del sistema público de bibliotecas y con el sistema educativo. Y, por ejemplo, incluye la previsión de incrementar en un 10% las actividades culturales de las bibliotecas como fórmula para animar a muchos ciudadanos a que se acerquen más a ellas. Una de las principales novedades, la segunda de las líneas, es la que se refiere a la lectura digital. Este es un ámbito en el que, afortunadamente, no partimos de cero. Como consecuencia del esfuerzo hecho en los últimos años, la mayoría de nuestras bibliotecas se han integrado ya en esa red de gestión automatizada de bibliotecas que recibe el nombre de Rabel. La Biblioteca Digital de Castilla y León es una realidad. Hoy a disposición y con contenidos en aumento, el portal de bibliotecas ofrece diversos servicios en línea. La propia plataforma de préstamo del libro electrónico se puso en funcionamiento en el año 2014. Pero hay muchas cosas más que hacer porque la expansión de la sociedad de la información y del conocimiento es imparable. En este sentido, el plan prevé cómo las bibliotecas deben seguir adaptándose a las demandas sociales que piden servicio a través de lectores electrónicos, de tabletas, de teléfonos inteligentes, cómo promover la lectura digital es la mejor manera de atraer a los usuarios más jóvenes y de llegar a cualquier punto del medio rural, de nuevo romper las distancias. Y por ello, el plan pretende insertar mucho más a nuestras bibliotecas en un mundo interconectado por la red. Apuesta por contar con ese sistema consolidado de préstamo de libros electrónicos y de servicios en línea con la previsión de aumentar la colección digital de nuestras bibliotecas en un 80% y prevé también potenciar a esto me he referido antes los programas de formación relacionados con estos nuevos soportes y formas de lectura. Estos mismos cambios tecnológicos a los que me he referido abren la puerta a otras dos líneas del nuevo plan. Una de ellas es la que se refiere que se ha planteado aquí. También es una consecuencia del avance tecnológico a la necesidad de dotarnos de un nuevo marco normativo más exigente, más respetuoso, con la libertad, decía Antonio Basanta, que regule, por ejemplo, la gestión del depósito legal ante la irrupción de la edición digital y la difusión a través de Internet. Y la otra directamente relacionada con los profesionales del servicio público de bibliotecas es la que se refiere a los profesionales del sistema con la que vamos a seguir promoviendo su formación continua con énfasis en esos conocimientos tecnológicos y adecuar su perfil profesional a las nuevas prácticas lectoras. Una quinta línea que en Castilla y León es fundamental. Lo es en todos los grandes servicios públicos. Lo sabéis. Estamos haciendo un enorme esfuerzo. Lo estamos haciendo todos porque parte del dinero de todos para que los ciudadanos del medio rural sean también de primera división a la hora del acceso a los servicios públicos fundamentales. Hablamos de la sanidad, de la educación o de los servicios sociales. ¿Por qué no a este bien social que es el libro y la lectura? Y es verdad que aquí el sistema de bibliotecas de Castilla y León está haciendo un esfuerzo importante. Hablamos de una red muy extensa de 306 bibliotecas, muchas de las cuales son de titularidad municipal en el medio rural y que incluye además esa amplia flota de bibliobuses la más amplia de España. 30 en este momento circulando por nuestro territorio y por nuestra carretera. Todo lo cual sirve para acercar el libro a nuestros pequeños municipios. Pues bien, el plan propone ahora reforzar la cooperación entre todas las bibliotecas del sistema, incorporar nuevos centros al sistema de bibliotecas, renovar el 10% de la flota de bibliobuses en estos cuatro próximos años y crear un espacio en el portal de bibliotecas para apoyar la planificación y gestión de los centros municipales. Dos líneas más del plan se relacionan con otros dos planes o programas que se están impulsando desde la política cultural de la comunidad y de la Junta de Castilla y León. Me refiero en primer lugar al plan de industrias culturales y creativas. Hay una clara complementariedad entre estos dos ámbitos y esto orienta en el nuevo plan de lectura una línea decidida de cooperación con otros agentes del sector. Se trata al final de lo que hemos escuchado aquí y de lo que podemos ofrecer. Apoyar más a librerías, editoriales, a productoras y distribuidoras de contenidos digitales, a fundaciones y a asociaciones, autores, a ilustradores, a creadores, a traductores, a intérpretes, etc. Y así, entre otras actuaciones, se prevé aumentar la presencia en todas las ferias del libro de Castilla y León y en las más relevantes nacionales e internacionales. Potenciar, como aquí se ha dicho también, por qué no debemos hacerlo a nuestros editores, a nuestros escritores. Impulsar ese sello de calidad que ya es una realidad, decía Álvaro Manso en seis librerías en Burgos de librería de referencia cultural, que es un distintivo pionero en España y que hemos presentado hace tan solo unos meses dirigido a las librerías que cumplan determinados parámetros de promoción cultural. El librero como agente cultural de primera dimensión en las puertas de las calles de las calles de los centros y de los barrios de las ciudades. Y si hablábamos de complementariedad con el plan de industrias culturales, qué no decir del plan de complementariedad de esto, Antonio Basanta lo conoce también muy bien con el plan de enseñanza del español. Esta es una tierra que en primer lugar por obligación y por tradición nuestra lengua universal nació castellana, lengua común de los españoles, hoy compartida con 600 millones de hispanohablantes, la segunda lengua del mundo que requiere, que tiene una demanda de aprendizaje y aquí se está impulsando todo ese esfuerzo. ¿Por qué no poner a disposición de todo ese esfuerzo que pilotan las universidades de la comunidad, qué decir, de la Universidad de Salamanca, de todas ellas, pero también un tejido asociativo poner a su disposición todo nuestro sistema autonómico de bibliotecas al servicio del conocimiento, de la difusión y de la enseñanza del español, fomentando al mismo tiempo la creación de contenidos digitales para su uso como elementos de apoyo en el aprendizaje. Y una octava y última línea y con esto ya queridas amigas y amigos finalizo, que es la que representa este magnífico centro en el que hoy nos encontramos. Un centro que desde su propia configuración, desde su propio diseño abierto, traslúcido, abierto, quiere dar a entender que las bibliotecas, lo mismo que el libro y la lectura, deben tener esa vocación de apertura, de apertura al conjunto de la sociedad. Es la línea de la participación ciudadana. Se trata de reforzar el papel de las bibliotecas como espacios de integración que mantengan una interlocución permanente con la sociedad civil y con los demás gestores culturales. Es esencial reforzar, aquí se ha dicho ya, esa función social de las bibliotecas y por extensión del libro y de la lectura. La lectura es como convenimos una herramienta básica de inclusión social y actúa en favor de la igualdad de oportunidades y por ello queremos impulsar también en relación al funcionamiento de las bibliotecas y también en relación a la extensión de la pasión por el libro y por leer el voluntariado, la cooperación con las asociaciones sociales y una mayor integración de las bibliotecas en general en el conjunto de la comunidad a la que atienden con especial atención a las personas que tienen mayores obstáculos para llegar al libro. Hablamos de proyectos por ejemplo en relación con minorías étnicas o lingüísticas ahí están esos ejemplos de las bibliotecas multiculturales ya en funcionamiento personas en riesgo de exclusión social que pueden circular libremente por las calles o que por circunstancias se encuentran por ejemplo en establecimientos penitenciarios personas mayores personas con cualquier tipo de discapacidad discapacidad para movimientos se ha hecho un enorme esfuerzo en la modernización de estos centros pero que pensemos en esas nuevas tecnologías que permiten a las personas que no tienen este privilegio que tenemos los que vemos bien de acceder también al libro incluyendo esos aspectos de supresión de barreras actividades en colaboración con Cruz Roja y Caritas programas de extensión bibliotecaria etcétera etcétera un cariz social que en efecto gracias por ese reconocimiento ha sido ya reconocido por el gobierno de la nación por el ministerio de cultura pidiéndole a la junta de castilla y león a través del consejo de cooperación bibliotecaria que lidere un grupo estratégico dirigido a impulsar la función social de las bibliotecas en el conjunto de España queridas amigas y amigos concluyo he querido ponerle calor y convicción porque vuelvo a deciros creo que comparto con todos vosotros el amor por el libro y el amor por la lectura como obligación personal y profesional pero fundamentalmente por sentido del raciocinio y del hombre todos sabemos que la lectura es esencial para formar a las personas esto es para el propio desarrollo individual para formar a profesionales ahora que tanto se habla de los factores de competitividad que duda cabe la capacidad la habilidad y la capacidad de comprensión lectora es uno de los factores de competitividad más importantes de cualquier economía para formar ciudadanos con espíritu crítico y capaces de comprender muchas veces es difícil y de participar también lo es en los asuntos públicos y sobre todo y creo que aquí se han dicho cosas bellísimas para crear seres humanos mucho más completos y mucho más felices si para estos nobles objetivos sirve y creo que sí que sirve un instrumento de planificación que entra de lleno en el conjunto de las obligaciones de una administración y de un gobierno de hacer y de construir todos los días junto con todos una comunidad y una sociedad mejor de progreso avanzada digna pues habrá merecido la pena y desde luego lo que ha merecido la pena es compartir este acto con todos vosotros muchas gracias gracias